¡Hola! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Bueno, este video ya lo estamos haciendo después de las 12. Hicimos uno en la mañana, ahora. Ahí ya lo publicamos. Llevamos dos carritos que están más o menos. Bueno, uno, otro que es, digamos, para la gente que aficionada para la Land Rover. Es la que llevamos aquí a Trapper, una Land Rover. Para la gente que le gusta ese tipo de carro. Miren, estamos acá en la casa de las colondrinas, miren. Yo no sé qué se hace en las colondrinas después de... Bueno, ahí anda una. Ahí andan, pero no, muchas. Pero cuando tienen los nidos esos ahí, aquí arriba, digamos, ¿dónde está? Aquí, ¿ve? Para acá a este lado, ¿dónde está? Aquí, ¿ve? Los nidos ahí, este, son bastantes las que andan. Bueno, ahí andan unas todavía, ¿ve? Pero ellas mismas lo tiran cuando ya los bebés ya empiezan a, bueno, a volar y todo. Ellos mismos tiran los nidos y ya después vuelven a hacer los nidos de vuelta. Ya lo que estoy viendo es que lo vuelven a hacerlo de vuelta. Bueno, este, aquí andamos, miren. Otro día mes de trabajo. Bueno, como les digo, ya grabamos uno, ¿va? Ahorita sería el segundo video. Gracias a Dios, pues, salió algo del video. Lo que estoy viendo es que hay mucho polvo y mucho viento. Ojalá que no los moleste el polvo este porque hay bastante viento y está levantando mucho polvo ahí. Aunque me puedo poner los lentes porque me friega la... Aquí es como arena la que hay, miren. Y eso es como arena lo que está en el piso ahí. Entonces, bueno, voy a enseñarles ahí los vehículos que llevamos. Espero que les guste. Ah, vamos a enseñarles los... Ah, por abajo primero. Mire, estos tienen golpe en frente supuestamente, pero se reventó la bolsa. El golpecito creo que fue allí y se reventaron las bolsas. Es una Land Rover 2016 y es una 6 cilindros, dice que es una 6 cilindros. Está bonita la camioneta para los aficionados que les gusta la camioneta. Les voy a enseñar, miren. Me voy a subir arriba para enseñársela. La verdad, a mí nunca me han gustado estas camionetas porque son bien delicadas. Y hay personas que sí les encanta. A mí les voy a enseñar aquí atrás cómo es, miren. Es dos filas de asiento atrás, como pueden ver. Miren, trae su sonroos 3. Como pueden ver, uno, dos, tres. Trae aire atrás, individuales y todo eso. Ah, la verdad, sí, este... No está bonita. ¿Me entiendes? Ah, enciende todo el millaje. Creo que no se lo puedo ver. Ah, no, 114 mil millas tiene, miren. Ahí está, miren. 114 mil millas, miren. Y ahí está dibujada, aparece el vehículo también. Ah, como les digo, se reventaron las dos bolsas, miren. Las dos bolsas. La troca prende y todo, camina y todo. Pero el golpe no es mucho. Miren, se reventaron las dos bolsas, como pueden ver ahí. Y la llave, ahí está. En el asiento, como pueden ver, ahí está, miren. Está todo, miren. Pues el vehículo está bien y todo. Ah, vamos a enseñarles el número de lote. Es un año 2016, miren, ahí está, ve. 57, 73, 46, 84, miren, ahí está, ve. Es aseguranza, como pueden ver. Y, bueno. Está buena la camioneta. Si a alguien le gusta, pues, como les digo, ahí va a estar en la subasta. Miren, golpe enfrente no tiene mucho. Así que se diga, ve, ni se le mira el golpecito, ve. Porque fue que pegó en la parte de ahí, ve. Entonces, como estas troca van bien delicadas, pues, por eso fue que se estalló la bolsa. Vamos a sacar esta toallita que va acá, porque... No, 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 no. Tienen que tener cuidado porque... Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. Vamos a ir a grabar este, miren. Llevamos esta GMC. Es una Arcadia. Y es una Denali, miren. Es una Denali, como pueden ver ahí, miren. La troca está buena. Tiene buen viaje. Vamos a enseñarle aquí por este lado, miren. Está buena la troca, miren. Si a alguien le gusta, ahí va a estar en la subasta, miren. Ahí está esta, miren. Es una GMC Arcadia. Y es una Denali. Denali, miren. Está bonita, bajita mía. El golpe es en la puerta. Como pueden ver, miren, es una Denali, miren. Denali. Miren. Asientos de cuero. Tiene bolsas de arbuena. Dos líneas de asiento atrás. Trae sus sonrudes. Miren, este y este otro sonrudes. Trae dos, miren. Está bonita. Para alguien que ande buscando una familia, un carrito de estos, está bonito. Ya le voy a enseñar el golpe. Tiene pocas millas también. Bien. Prende, camina y todo. Aquí están las llaves. Vamos a ponerlas por ahí. Ahí están las llaves. Pueden ver ahí. Y vamos a enseñarles para atrás cómo están, miren. Los llanquitos y todo. Miren. Es una Arcadia, miren. GMC. Y este es el golpe, miren. La puerta, miren. Bueno, digamos las dos puertas. Este es el golpe que tiene. La puerta de atrás y aquí, miren. Este es el golpe que tiene, miren. Les voy a enseñar el número de lotes. Y ahí está, miren. Es 56, 57, 45, 92, 04. Año 2017. Es una 2017. Y así hasta allá. Ahí pueden ver que ese es el número de lotes. De este, de... De número de lotes. Miren. Y el millaje que tiene, la verdad, está bien bajita, mía. Porque yo la estaba viendo. Tiene 69, miren. Ahí está, ve. 69 mil millas tiene, ve. Este es el millaje que tiene, ve. 69 mil millas. Tiene su estereo, todo. Bolsa de rebuena. Como dice ahí, de Nali, también. Y vamos a quitarle el switch y todo. La verdad, está muy bonita. Para alguien que ande buscando un vehículo barato. Miren, ahí está, ve. Bueno, como pueden ver, ahí está el golpecito. Que no es mucho. Espero que... Que les guste el video. Miren, ahí está, ve. Pues una de Nali. 2017. Y es una... Pues de Nali, eh. Pero es una Arcadia. Pues que les guste el video. Espero que les guste el video. Está haciendo mucho viento, bastante. Y la verdad, cuando viene el viento, como viene de acá. Levanta todo el polvo. Y por eso es que molestan. Por los ojos me molestan. Porque es como arena lo que se levanta de ahí. Desde el piso. Miren, una gasolina nueva. Está haciendo de este lado. La nueva. Y vamos a echar de ese entonces. Bueno, bendiciones para todos. Y hasta luego. Espero su like y su apoyo. Bendiciones. ¡Gracias!